Adentro 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 La lomita y mi corazón es Gochabamba La lomita y mi corazón es Gochabamba Tulalita y hermosa flor, así es mi tierra Tutumita y chichita y miel, así es mi yacta Ay, vivita y voy a sembrar con sentimiento Nuevo maizal, socellorón, surco y camino Y voy a amar con este amor con chabandino Y si algún día el destino me llega en remolinos Mi corazón se queda aquí en tus caminos Semillas soy, mi fruto soy, con chabandino La, 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 la la, 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 ira La, 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 ira Balomita y mi corazón es con chabandina